¿Qué pasa si la persona ha sufrido el coronavirus? Realmente, si ya la persona ha sufrido coronavirus, esto no quiere decir que no pueda vacunarse. De hecho, las personas que sufrieron la enfermedad están incluidas dentro del plan de vacunación para la etapa que les corresponda y podrán recibir su vacuna tranquilamente.